Música Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo video de Saber Simulator de Roblox Tenemos una nueva actualización con algo por fin nuevo que han añadido digamos una mecánica nueva en el juego Y es auras de corona, ya sabéis que tenemos auras de corona, que nos cuestan coronas, pero de mascota Así que bueno, no he querido coger ninguna, lo voy a hacer con vosotros Lo que sí he cogido son las auras nuevas, que habían un par de coronas para ti, digamos, para tu personaje También tenemos nuevas islas, mascotas y espadas largas y grandes que las tengo aquí puesta Mira, mira que espada más guapa chaval Esta blanca que sobresale por aquí, son las que llevo yo Son brutales, muy grandes, además está guay porque al ser tan grandes como que abarca un montón de terreno ¿Lo veis? Vamos, es que destrozas a dos kilómetros Así que chicos, espero que os encante ¡Uy! Un boss Vamos a matarlo Llevo ya un buen rato matando bosses para acumular coronas ¿Por qué? Porque es que el otro día me quedé casi... El otro día me faltaron coronas porque era imposible Es súper caro, ¿vale? Las nuevas islas Imagino que las de hoy aún, obviamente, van a estar mucho más caras Por lo que con nueve cuatrillones como que no voy a tener para nada Entonces, vamos a matar a un boss más Yo creo que con este boss tal vez me dé... Un cuatrillón, entre un cuatrillón y dos cuatrillones más Un cuatrillón y medio, digamos Así que me va a venir genial Para lo que os digo, ¿no? Sacar nuevas mascotas Vamos a ir ahora, en cuanto acabe con el boss A las nuevas auras de mascota Para ver, no sé, si nos ayudan un poquito más Espero que sí Y chicos, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un buen like Dejar un comentario Suscribiros si todavía no lo estáis Y el código Mian en la tienda de Robux Siempre que podáis Y se agradece un montón Continúo destruyendo al boss este Que cuando somos tantísima gente como ahora Con tantos suscriptores Que, por cierto, un saludo enorme a todos los que estén por aquí conmigo Siempre estáis a jugar Sois unos cracks Pues nada, que se mata súper rápido el boss Por cierto También estaría guay si me seguís en Roblox, ¿vale? Creo que tenéis el perfil para seguirme en Roblox en la descripción No estoy seguro si... Creo que todavía está puesto Así que, bueno, lo tenéis en todos los vídeos Y, bueno, pues si me seguís Genial, porque ya estoy a punto de llegar a los 100.000 seguidores en Roblox Y estaría guay No es una cifra redonda Y, oye, me haría ilusión Así que sois bienvenidos Pues no ha estado nada mal, ¿eh? Dos cuatrillones Incluso pasaré de los dos cuatrillones Genial Bueno, pasaré Que me quedaré más o menos por ahí Vale, pues estupendísimamente Dos cuatrillones Y ya tenemos 11 cuatrillones en total De coronas Que aún así no va a ser demasiado Ya os lo digo Pero bueno, al menos nos dará para comprar Unas cuantas mascotas De la última isla Y que las veamos Por otro lado, lo que os digo Rangos Rangos creo que también han puesto nuevos rangos Pero aún me quedan lejos No voy a poder Pero estaría guay Llegar al rango Cerberus Son 242V Entonces No sé si me va a dar Es que no creo que me dé Realmente A ver, voy a vender un momento ¡Uy! Oh, bueno, pues por poco, ¿eh? La verdad Pensaba que conseguiría muchísimo menos Bueno, me faltan unos 90 Sí, exactamente 90 de hecho Eh, así que nada chicos Se intentará Vámonos a la zona de auras De coronas Aquí está Fijaos Estas son las auras nuevas Que han puesto de tu personaje Digamos Esta de aquí de Misterio Digamos que es de humo Y esta Aqua Yo he cogido ya la última ¿Veis? El coste que tiene Y aquí están las nuevas auras De mascota Con un dibujito aquí De un oso panda Muy guay Muy, no sé Está guapo Eh, vamos a empezar a coger Tampoco me quiero gastar mucho En estas auras Porque si no No me va a dar para mascotas Pero bueno De momento son muy baratas 96 billones esta Así que Fijaos como aumenta el multiplicador Es 0,5 más Y 0,2 en corona Me gusta también el tema de la corona ¿Vale? Nos va a ayudar muchísimo A recolectar más Compramos esa Esta 192 Ojo que aquí ya Ah, bueno, no Espérate De momento, claro Son billones Buah, chaval Si tengo 4 billones ¿Qué me estás contando? Vale Pet Abyss 1,15 Lo compramos Pet Scorch 700 Lo compramos De momento vamos sobrados De momento Fijaos ahora ya como aumenta Ya son trillones 1,5 trillones Pet Caotic Por cierto ¿Cómo se ven esas auras? Uh ¿Se ven o no se ven? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale Cuidado que me pueden matar Ah, no, no, no Vale, estoy bastante cheto Es que como he vendido ¿Sabéis, no? Mirad las auras ¿Lo veis ahora las mascotas? ¿Cómo se ven las auras? Bueno, he ido a parar en una Que no es que se vea demasiado También te lo digo Vamos a coger esta Son 3 trillones Vale A ver esta ¿Cómo se ve? ¿Lo veis? Que se ve como el aura ahí Eh, pues eso Naranjita alrededor Eh, eh, eh Vale Fue nada aquí, cracks Por cierto Hace mucho que no me dedico Simplemente a matar a gente ¿Sabes? O sea Siempre subo mucho Venga, muerto a tu casa Siempre subo mucho y tal En serio Islas Pero nunca mato Porque mira Me sale mal Pero es que Lo siento Dice Tengo una pregunta Así, hombre No Las has matado Morirás por ello Vale, chicos Eh, bueno Ahí veis las auras Está guay Que hayan puesto auras de mascotas Yo creo que ya era ahora, ¿no? A ver Hay mascotas que ya tienen su propia aura Pero está guay Eh, 6 trillones La Saiko A ver cómo se ve Fijaos Se ve como Con el aura así En morado Está chulo Está chulo que hayan puesto esto Vamos a continuar del tirón Todo lo que se pueda 12 trillones Eh, 24 trillones Ostras, puedo comprar muchas De golpe, eh Eh, no creo que las pueda comprar todas ¿Vale? Pero casi todas seguro Porque lo que me está costando Es bastante poco 98 Uh, Dragon Knight A ver esto Fijaos cómo se ve Está todo guapo, chaval Vale, eh, continuamos Pet Reaper Esto es como de la muerte Fijaos ya 1,6, eh ¿Cómo está aumentando? Por cierto Voy a seguir fijando Cómo está aumentando El entrenamiento, tío ¿Cuánto subo ahora mismo El entrenamiento? 4,5 trillones Bueno, es que tendría que haberlo mirado En el primero Pero bueno, pasa nada Eh, esto ya Esto ya duele Esto ya duele Aquí ya Necromancer Esto duele Vamos a comprarlo también Porque duele Pero de momento Voy bien Uff Pet Lican Creo que esto ya No lo voy a comprar Es que las podía comprar Todas Pero Sabéis, no De momento lo voy a comprar Vamos a por mascotas Porque si no Es que no me va a sobrar Mira, hay otro más allí Pero es igual Paso Vámonos directamente Ya a las nuevas islas Isla número 35 Hemos llegado 49 trillones Pero por qué tan caro Pero por qué tan caro Es que, claro Es que esto me obliga Que no puedo comprar muchas Porque es que me voy a arruinar Así que Vamos a ver Unas pocas Unas pocas Tampoco mucho Y vámonos A la última isla Normalmente suelo abrir aquí Unas cuantas Para que las veáis Mira, una shiny Bueno, al menos Será útil para algo No digo yo Vamos a abrir Unas pocas más A ver qué tenemos por aquí Vale, otra más Ya, hombres Ya que me gasto el dinero Si me dais alguna shiny más Pues estaría muy bien, eh Tengo la shiny charms Que por cierto Ahora compraré alguna más Madre mía Cómo baja el dinero Cómo Bueno, el dinero Las coronas Cómo bajan Vale, esta es de las nuevas creo 1100 Esta es de las nuevas Nada Me ha tocado Alguna shiny de las nuevas Pero vamos Esta Que tampoco es gran cosa Tiene un nivel bastante malo Pues ya hemos llegado A la última isla Tengo miedo de ver Cuánto cuesta, eh Miedo me da 98 El doble de la de abajo Madre mía Uf Pues he cogido poco, eh Y ha estado en las auras de mascota Pero claro Es que realmente las auras de mascota También nos ayudan, ¿no? A farmear muchísimo Bueno, chicos Deseadme Mucha suerte Tengo la shiny charms Vale Suficientes Porque no me dan las coronas Vamos a ver Es que además las coronas Dijera, mira Compro, vale Las compro No tengo Es que no Porque me dan trillones Y cuesta muchísimo De verdad O sea, es que no merece la pena Vamos a darle apertura Y me va a dar para muy poquito Pero bueno Por favor que me toque alguna decente Al menos Y tengamos un equipo Todo guapo Vale Swarm Unas pocas raras Mira, ahí me ha tocado La cuarta mejor Digamos ¡Oh! La galaxy Mira La legendaria La tercera mejor No está mal A ver Mira Unos búhos Muy feos Que ese búho Con la cara de susto Que me lleva Siete trillones Ya me he gastado Un trillón y pico Así Rápido Continuamos la apertura Me quedan Tres cuatrillones Y lo que os digo Baja súper rápido De momento Nada más interesante Estaría guay Que me tocara Por favor Una shiny Chula Una shiny Cheta Que me dé Bastante Al menos Para que me sea rentable Dos cuatrillones Vale chicos Se me acaban las coronas Creo que me da para un par de aperturas Como mucho Ahí los tenéis Trescientos trillones me quedan Y no sé ni si me dará para una más Se acabó No me da para más Pues Vamos a ver Qué es lo que me ha tocado Bueno Primero Ahí veis Vale Me han tocado todas Digamos Menos las dos de luna Que Bueno Era evidente A ver esto Vamos a hacer Digamos que Todas las combinaciones posibles Si es que se puede hacer algo Si vale Algo hemos hecho Algo interesante hemos hecho Fijaos el poder De las que yo tenía anteriormente 3.800 3.700 Más o menos Y 3.800 Entonces Lo siguiente es Eh A ver un momento Que vea yo Vale Esta de aquí Golden 2.800 Caca Caca Cacota buena 2.200 En modo normal Digamos Esto por ejemplo Si me hubiera tocado esto En shiny Ya Hubiese cambiado la cosa Hubiese sido muy interesante Pero no ha sido el caso La Esta es Esta es muy rara Tiene cara como de susto También de muy poco nivel Esta shiny Ojo eh Ojo 3.200 aún así No es interesante Es peor que las mías 2.000 Nada chicos Es que no me ha tocado Es que de verdad eh Me ha dado para súper poco Bueno ya habéis visto Que no me ha tocado Nada interesante Vale Bueno hemos hecho apertura Para que veamos un poco Las mascotas Pero estamos a un nivel Ya que es demasiado Demasiado caro Entonces Tendría que dedicarle tiempo A farmear Fuera de cámara Pero es que Eh Voy bastante loco En serio Vamos a ver Lo que voy a intentar ahora Eso si Es hacer el rango Vale Uy Que poquito me falta Vale Me queda muy poquito Vamos a farmear un poquito más Para hacer el rango Cerberus Y al menos Irnos con buen sabor de boca De hecho solamente me faltan 10 eh 10 más Y lo tenemos Tenemos el dinero suficiente Nos venimos por aquí Rango Cerberus Por 1350 Lo compramos Y Ya lo tenemos El siguiente rango Rango Yeti Uuuu Ostras 12 Madre mía Eh Carísimo Carísimo Vuelvo a tener espadas ¿Sabes? Las espadas de Parguel absoluto Pero bueno Ya sabéis que se framea bastante rápido ahora Cuando Estas a rango están altos Digamos Y compras un montón de espadas Súper rápido Entonces Me quedaré por aquí entrenando A ver que aura tenemos ahora Una aura especie de aura Roja extraña Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Rango Cerberus Que está muy bien Hemos visto las nuevas islas Hemos comprado Prácticamente todas las nuevas O casi todas las nuevas Auras de mascota Y nada más Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentario Se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Código mía en la tienda de Robux También importante Y hasta pronto Chao Chao Chau 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 Chau